El próximo lunes 19 de septiembre México cumplirá el doloroso vigésimo aniversario de una de las tragedias naturales más devastadoras de toda nuestra historia. El terremoto del 85 ocurrió hace 20 años, sin embargo, hoy comprobaremos por la voz de aquellos personajes del espectáculo, la televisión y la radio, quienes lo sufrieron en carne propia, que el recuerdo a través de su relato sigue siendo tan vivo y doloroso como si hubiera sido ayer. Estas son las historias engarzadas del terremoto de 1985. 19 de septiembre de 1985, para todos aquellos que iniciaban labores antes de las 6 de la mañana, todo indicaba que este sería un día como cualquier otro, pero dieron las 7.19 de la mañana y un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la capital del país y los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero. A partir de ahí, ya nada volvería a ser igual. Cuando abrí los ojos, mi mujer me dijo, no te levantes, aquí en esta puerta que estaba a dos metros de mi cama, gritamos, rezamos y lloraron tus hijos y yo, y tú seguías dormido, y ahora mira lo que pasó. Y prendió la televisión. Y empecé a ver muchas cosas, muy tristes. Los históricos edificios de Tlatelolco fueron sede de uno de los mayores desastres. Ahí, en el edificio Nuevo León, vivía el actor Roberto Cobo, quien al despertar se dio cuenta de que lo había perdido todo. De repente sentí que las paredes se tronaban. Volteo a ver y cuando volteo a ver, donde era mi ventana ya no era ventana. Y volteo y veo otra vez que se rompe otra pared. Y entonces sentí algo que se me cayó encima. Cuando de repente, yo no sé cómo, veo que el piso se abre. Y ya me sentí mal. Empecé a gritar, a gritar, a gritar. Y empecé a rezar. Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy soñando o qué. Fue espantoso. Una de las transmisoras de radio más importantes del país, Radio Fórmula, transmitía ininterrumpidamente las 24 horas del día. El comunicador Pedro Ferriz de Conn lo hacía de 6 a 7.45 de la mañana. Él fue tan solo uno de los muchos comunicadores que quedaron sepultados bajo los escombros de la radiodifusora que se colapsó por completo. Se va la luz, se empiezan a romper los vidrios, empiezo a sentir cómo empezaron a tronar las estructuras, las columnas alrededor de mí. Y en eso, ya ves que te divide un vidrio doble de tu operador. En eso vi cómo se cayó una loza encima de mi operador. Lo dejó prensado, lo mató. O sea, entre la consola y la loza, ahí quedó él. Y de repente, todo se me oscureció. Me quitaron el piso. Y era un edificio, yo estaba en un séptimo nivel cuando empezó aquello. Quedé parado. Y en eso veo cuando del lado de Río de la Loza se cae el edificio de Radio Fórmula. Yo veo que se hace como sándwich. Y veo dos gentes que salen cayendo o algo. Después me enteré que en los edificios estaba ahí Pedro Ferriz de Cono en Radio Fórmula. Radio Fórmula eran seis pisos, dos plantas de luz arriba. Es lo que ganó el peso. Y los pisos se barrieron entre ellos. Y los hizo y todo cayó hacia un estacionamiento. Yo quedé tirado ahí por la zona de la rampa del sótano del estacionamiento. ¿Recuerdas la sensación de caída? Sí, la recuerdo como ese túnel en el que entra Alicia. Un túnel que vas cayendo en el País de las Maravillas. Paz, paz, te vas golpeando con todo. Pero es tanta la golpiza que llega un momento en que ya no sientes lo que te golpea. Y caigo boca arriba y encima de mí se me cayó todo. Todo, 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 todo. O sea, columnas, losas, vidrio, cemento. Pero respiraba yo, respiraba yo ese cemento que esté por todos lados. Me llegaba y me quedé en la oscuridad, me quedé sepultado. ¿Qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Lo podías hacer? No, porque tenía yo un pulmón roto. Se me ponchó cuando me contaban que a Pardavé lo habían enterrado vivo. Y dije, yo de haber tenido tanto miedo de esa muerte, me va a tocar morir igual que Pardavé. Me voy a morir asfixiado en medio de esto. En la misma estación, minutos antes, otro locutor, Jorge Garralda, quien cubría un turno al amanecer que no le correspondía, abandonó la radiodifusora antes de las 7 de la mañana. Mira, como a las 6 de la mañana recibí una llamada de alguien que yo no esperaba que me llamara, que era un ágele de la guarda, que no esperas mi papá. Llevábamos ya un tiempo peleados, estábamos muy enojados. ¿Qué vas a hacer al rato? A las 9 entro a Radio Cañón. Estaba transmitiendo en DF 970, Radio Fantástica. Y luego, ¿qué vas a hacer? A las 9 entro a turno. Ah, pues vente a desayunar. Desayunamos en casa y platicamos. Sintonizamos la radio en casa de mi padre. Y escuché a alguien que decía, Radio Fórmula se cayó. Me estropezame por los compañeros de Radio Fórmula. En ese momento se te vuelve, se te revuelve todo. En aquel entonces, las instalaciones de Televisa Chapultepec, ubicadas en Niños Héroes y Doctor Río de la Loza, corrieron con la misma suerte que Radio Fórmula. Mientras Lourdes Guerrero instaba al público del noticiero hoy mismo a conservar la calma, las instalaciones comenzaron a derrumbarse. La señal se perdió. Lourdes y María Victoria Llamas buscaron refugio bajo los escritorios. Los estudios A, B, C, J, I y H, así como las oficinas administrativas, las salas de video y el máster de los canales 5 y 9, se vinieron abajo. Lourdes Guerrero le estaba transmitiendo el noticiero de Memo Choa que no estaba en México y ella salió corriendo en un corte comercial buscando una salida hacia la parte donde estaba el cisne, el restaurante. Y se dio cuenta que ella no estaba. Ella sintió un pavor terrible de quedar atrapada en las instalaciones. Estaba yo en la avenida Chapultepec 18 en Televisa y me paré en el camellón que divide la avenida Chapultepec en dos partes. Me disponía a echar la mirada hacia arriba para ver la antena, cómo se movía. Y no llegué a verla porque en el momento que me disponía a levantar la mirada, el edificio de cinco pisos donde estaban mis compañeros se derrumbó verticalmente, instantáneamente, como un sólido. ¿Me se imagina usted qué fue lo que hice? Salté al cofre de un carro estacionado. En ese momento me envolvió una nube de polvo muy, muy densa. Cerré los ojos y respiré a través de la corbata. Tal vez estuve ahí un minuto, tal vez un poco más. Abrí los ojos y pensé, esto es una película, no puede ser cierto. Cuando yo llego a la parte donde estaba el estudio B y yo veo salir como con un costal de harina, así que tienen dicho a Lourdes Guerrero y María Victoria Llamas. Y de ahí le digo, vénganse para acá porque esto me da que se vaya a caer, vénganse para acá. Y no cabe decir eso cuando se cayó al canijo edificio y nos arrastró como buenos, son unos 20 metros del aire, nos aventó para adentro. De ahí pues ya empezamos a gritar y a pedir auxilio. Le digo, agárrense de aquí, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Le digo, agárrense de aquí, ahorita vengo, voy por las personas que están allá adentro porque no vemos nada, está todo oscuro, está feo. Y olía mucho a gas. Me tocó ver a seis compañeros cargando a otro compañero que estaba casi completo, le faltaba de la espinilla para abajo. Imagínese desangrándose con esa vela. Mientras todo eso sucedía desde su casa, el director general de noticieros de Televisa no lograba comunicación con sus oficinas y apenas intuía la magnitud de la tragedia. Jacob Sabludovsky. Puse la televisión para ver qué había pasado, ninguno de los canales estaba al aire. Se me hizo muy raro, pero pensé que tal vez era algún desperfecto en la zona. Entonces llamé a Televisa, llamé a mi oficina, yo era director general de los noticieros de Televisa. No contestaba el teléfono, era imposible porque había guardias día y noche. Los demás teléfonos de Televisa no funcionaban o estaban ocupados. Entonces me pareció que eso era muy anormal. Entonces me subí a mi coche, con una mano me terminé de vestir, con la otra iba manejando y con la otra llevaba yo el teléfono. Tenía yo ese día tres manos. Cuando dejó de temblar, gran parte del centro de la Ciudad de México estaba en ruinas. Por unos segundos todo fue silencio, color a polvo y cemento, y entonces sobrevino el caos. Era un caos total, la colonia Roma, la colonia de los doctores, en fin, muy bien manejada por la población civil, te decían, no, por aquí no te vayas, vete por aquí, porque por aquí no puedes pasar. De pronto no se podía circular en una calle, porque un edificio había atravesado toda la calle, cuando se derrumbaron. Era sumamente impactante ver cómo de pronto estás viendo lo que nunca te imaginaste que ibas a vivir. Cuando yo venía rumbo al canal, el oír a las sirenas, los bomberos, que todos iban hacia el centro, hacia la colonia Roma, hacia la colonia del Valle, hacia la colonia Nápoles, hacia el centro, hacia el centro, y llegamos acá a trabajar, no sabíamos que estaba televisión afuera del aire, estuvimos haciendo noticiero, recibían muchas llamadas de auxilio, de apoyo, de peticiones, de todo. Y bueno, así empezamos a vivir el famoso terremoto. Lo más pronto posible, iniciaron las labores de rescate de sobrevivientes, pero gracias a la rápida disposición y organización de la sociedad civil, el actor Roberto Cobo fue rescatado casi de inmediato. Oí unos gritos afuera que decían, ahí hay uno, ahí hay uno, vamos a sacarlo. ¿De dónde me van a sacar? ¿Quién es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entraron dos muchachos, que no me acuerdo ni cómo eran ni nada, y me dijeron con esas palabrotas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué p*** calambres? Y yo, no dándome cuenta de lo que había pasado, le dije, pues aquí, de vacaciones, y ya me sacaron, me llevaron a un lado, solo, he vuelto a una sábana. Mientras tanto, Pedro Ferriz de Con, junto con muchos de sus compañeros, seguía atrapado bajo los escombros de Radio Fórmula, hacia donde ya se dirigía desesperado su padre, don Pedro Ferriz Santa Cruz, tras conocer la noticia del derrumbe, donde se encontraba su hijo. Un muchacho de noticias me dijo, yo lo llevo en una moto, y que me trepo a la moto, y ahí te voy, y ellos se fueron en los coches, pero yo les dije, váyanse como puedan, yo me voy a verlo. Empezaba yo a mover cascajo, empezaba yo a tratar de encontrar una salida, hacia donde yo intuía que era el arriba, o la superficie. Hubo un hilo de luz, ahí un filito de luz, y me... alguien me vio, y empezaron a escarbar alrededor de mí. Llegaron y me jalaron del cuello, así, así, y me pararon, me pusieron de pie. Y entonces, no había argumento que les explicara, estaba yo roto, yo no sabía de qué estaba roto, pero yo me sentía roto. Entonces les decía, yo no puedo caminar. Y me decían, pues mira, vete por allá, porque se está cayendo esto encima de nosotros, y... y... no hay más. O sea... ¿Cómo saliste de ahí? Camino. Salió a la marquesina de un edificio de junto, y ahí un policía se le puso así, para que brincara a sus espaldas, y de ahí lo bajaron, y se lo llevaron al hospital. Luego regresaron, a quienes les dije, que buscaran heridos, y... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y... y... y les dije, ¿qué pasó? Y dicen, Pedro, no seas necio, están muertos todos. Vámonos. Todo batido de tierra, yo lo abrazaba y lo besaba, ¿verdad? Y él nada más estaba llorando. Y les voy a decir una cosa, que pues es feo decirla, pero le dijo, Nina siempre fue muy devota de la Virgen, ¿verdad? De Guadalupe. Y se fue un milagro que te hizo, la Virgen, hijo. Y volteé, le dice, se lo hubiera hecho también a mis amigos y mis compañeros. Díate nada más. En el derrumbe de las instalaciones de Radio Fórmula, hubo quienes no tuvieron tanta suerte como Pedro Ferri Secón, los locutores del entonces famoso y exitoso programa, Batas, Pijamas y Pantuflas, Gustavo Armando Calderón, El Conde, y Sergio Rosa. Se va la transmisión de Radio Fórmula y mamá me dice, oye, creo que pasó algo a tu papá. Digo, no mamá, él fue el temblor, fue el movimiento, a lo mejor, este, fue la antena o la señal ahorita regresa, y no, ya no regresó. No teníamos contacto con la estación, pero había señal de otras. En ese momento, empezaban a dar las noticias de que mi papá y mi hermano habían fallecido. En el momento llegaron los familiares de todos los que estaban trabajando en Radio Fórmula y eran las caras de angustia, de no es cierto, no pasó nada, digan que no es cierto, sálvenlo. Un locutor, el señor Salvador Escobar, que a él le tocó salir de los escombros, tuvo una fractura del pie, entonces todos con la ilusión de, sí, sí va a salir, no hay problema, están abajo, y los topos, los de protección civil, empezaron a sacar a la gente. Uno de los paramédicos me agarró y me dijo, mire, su papá está enterrado todavía y su hermano tiene un grave golpe en la cabeza y lo acaban de llevar al hospital de la Magdalena de las Salinas. Mientras tanto, eran los propios colaboradores de Radio Fórmula, entre ellos Jorge Garralda, quienes buscaban desesperadamente entre los escombros, encontrando los cuerpos sin vida de sus compañeros. Cuando nos metimos, el mecánico de Gustavo Calderón Millán me dijo, estás parado sobre alguien. A raíz de esa frase todavía me suena mucho, que estás parado sobre alguien. Cuando volqué, vi los pans y las pompas de alguien y saqué a un ser humano de la tierra. Yo revisaba y decía, ¿quién es? Y cuando pregunté quién es, el monstruo azul con espuma en la boca, se le cayó las cadenas de oro y decía Roth, era Sergio Roth, la estrella de batas, pijamas y pantuflas. Muerto. Muerto. Y con de Calderón, firmes como en honores a la bandera, acostado, recto, con los ojos abiertos. Me robó el sueño muchas noches. Su cara era de miedo. Y cuando quise cerrar los ojos, se abrieron. No, 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 no. Ahorita lo platico en anécdota. No, me robó el sueño. Durante un tiempo me tuvieron con medicamento para dormir, porque a querer o no, te brinca, te brinca, te brinca. El vigilante que estaba ahí en radiofórmula, el policía, era un tipo muy simpático, muy jocoso. Gritaba cosas, no tengan miedo, no sean cobardes. Y quedó aplastado en su escritorio. Apareció gente de los vaciones de aquella época y nos enseñó una lista de los locutores. Y cuando empecé a revisar la lista le decía, no, este está vivo, no, este está vivo, este soy yo. Y es horrible borrarse una lista de difuntos. El escenario en Televisa Chapultepec era igualmente terrible y trágico. El centro neurológico del consorcio televisivo estaba en ruinas. se había desmoronado el edificio de noticias. Que como tú sabes, las organizaciones de noticias son organizaciones de todo el día y toda la noche. Siempre hay gente ahí. Había mucha más gente porque el programa de Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero empezaban a las 7, entonces se hacía desde las 4. donde estaban las oficinas de un programa que teníamos que se llamaba Contrapunto. Era un edificio de 15 pisos, ese cayó como persiana. La caja del elevador por arriba, donde los cables dan vuelta, esa quedó a nivel de la calle. 15 pisos. Ese falló completamente, así como un castillo de barajas. Para abajo. En el patio pusimos unos paneles ahí en el suelo para empezar a sacar a la gente que estaba herida, compañeros que habían muerto, ahí entre todos metieron la mano. Me dice Emilio Azcárraga, métete, a ver qué pasó, a ver, vete al máster, que es el cerebro de las transmisiones. A ver si puedes, a ver, dime, quiero saber qué pasó adentro. Y llegamos al máster y estaba una luz de emergencia con sus baterías funcionando como debía funcionar, porque no estaba enchufada la energía, aquello desierto, con agua. Entonces regresé y le dije, pues aquí no hay nadie, pero ahí está prendido. Entonces me dice, vete a San Ángel y entra al aire si puedes. Prendí la televisión y entonces Imevisión por Canal 13 empezaron a avisarnos el estado lamentable en que se encontraba la ciudad y nos avisaron específicamente a los empleados de Televisa que en lugar de ir a las instalaciones de Chapultepec nos fuéramos a San Ángel porque se iba, se estaba organizando de hecho un programa para empezar a hacer los enlaces y tratar de recuperar a toda la gente. Nosotros nos enteramos que se había caído porque estaban fuera del aire. Los canales del 2, el 4, el 5 y el 8 estaban fuera del aire. Éramos en Imevisión. Y bueno, efectivamente se dio la noticia de que estábamos al aire e inclusive se pidió la posibilidad de que tuvieran oportunidad de transmitir aquí desde el máster. Y luego lo hicieron ellos en Chapultepec, digo en San Ángel y lo hicieron tranquilamente sin ningún problema. Cuando yo llegué a Chapultepec 18 y supe que mis compañeros estaban abajo, fue un momento muy difícil, pero había que seguir y estaba vivo y tenía que hacer algo. Me pasé todo el día yendo y viniendo en la motocicleta a traer material porque ese día me tocaba ensayar mi programa, pero con motivo de que se vino abajo el edificio de Chapultepec, yo ayudaba, o sea, Emilio Paz Descansa, Emilio Azcárraga y Jacobo, como yo ando en la motocicleta, me mandaban a Chapultepec a traer material. Era en las instalaciones de Televisa Chapultepec desde donde se transmitían programas como Hoy Mismo, El Mundo del Espectáculo, La Hora del Loco, Siempre en Domingo, En Vivo y 24 Horas. Así que mientras se trasladaba hacia allá, Jacobo Sabludowsky comenzó a transmitir las primeras impresiones de la tragedia a través de un teléfono móvil. Yo tenía un coche con teléfono. No habían llegado a México o no se habían inventado aún los celulares. Yo hablé a la W y me echaron al aire. Mi primera transmisión fue a la altura del Museo de Antropología. Hacía oír por radio a mi papá que estaba transmitiendo a cachitos porque un locutor estúpido en la XCW no lo dejaba entrar completo, lo cortaba. Entonces mi transmisión iba y venía de la W porque mientras había llamadas de gente que estaba muy preocupada de la provincia que había pasado en México, pasaban anuncios, pasaban otras cosas, luego me regresaban el micrófono. Yo en esa época no tenía noticiero de radio, pero la televisión estaba fuera del aire y yo soy reportero. Entonces, es lo único que soy y es lo único que he sido. Entonces salí a la calle a recorrer las calles y mi recorrido fue muy caprichoso, muy raro porque entraba yo por donde los derrumbes me permitían pasar y así llegué al cruce de insurgentes y paseo de la reforma y entonces me di cuenta del tremendo impacto del temblor. ¿Usted es el dueño del restaurante Super Leche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las siete de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. En el segundo piso vivía mi madre o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. se había caído el Hotel Hilton Continental, se había caído el edificio de Junto, se había caído el Cine Roble que estaba enfrente. Los desastres que vi me fueron llevando por otros lugares. Por ejemplo, pasé frente al Hotel Regis. Toda la manzana se había caído y en la acera de enfrente por la calle de Valderas había un edificio con un reloj público en la mera esquina que marcó para siempre las 7.19 y ahí se quedó. Lo que iba narrando sí, en dos o tres ocasiones se le quebró la voz. Cuando llegué a Televisa y vi que se había derrumbado el edificio de seis pisos donde hacíamos los noticieros, yo sabía quiénes estaban ahí porque yo les había dado el trabajo, yo les había puesto el horario. entonces al llegar ahí hubo un momento en que tuve una gran dificultad para hablar. Hay una pausa de unos cuatro o cinco segundos que en radio es mucho. solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. hasta que me dominé consideré que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para llorar y era el momento de trabajar y seguí. Al regresar el medio del espectáculo también se vistió de lucha. En el medio del espectáculo fueron muchos los que perdieron familia, amigos o compañeros de trabajo en esta terrible tragedia. Pero una imagen que en aquella época llamó particularmente la atención fue ver al gran tenor español Plácido Domingo cubierto en polvo levantando piedras y losas en los edificios de Tlatelolco en busca de su familia. Bueno, fue de hecho la primer figura pública que aparece en el escenario de esta tragedia con su tapabocas a tratar de ayudar, a tratar de mover los escombros. Su tía que había fallecido ahí que quería rescatar su cadáver y todo eso y bueno, pues era el momento así de cumbre de la carrera de Plácido Domingo obviamente pues salió en todos los periódicos del mundo. Y él fue la cabeza de un movimiento muy importante donde logró recabar mucho dinero para levantar viviendas porque de pronto una comunidad como la de Tlatelolco se quedó prácticamente en la calle. Asimismo, el rock nacional también se vistió de luto al conocerse la noticia de que uno de sus exponentes Rock Drigo había perdido la vida en el derrumbe de los edificios de Tlatelolco. Me entero que se había muerto Rock Drigo que una semana antes habíamos estado presentando un libro de Víctor Roura entonces imagínate o sea, la vida va por otro lado. Sin embargo, ante el dolor y la desesperación la sociedad mexicana se solidarizó creando un ambiente de apoyo y lucha incomparables en la historia de nuestra nación. Y se alteró también la opinión que los mexicanos tenían de sí mismos porque el ejemplo que dieron ese día es ejemplar. Yo recuerdo mucho la gente que tenía en pie sus casas o sus departamentos cómo salían con canastas con comida con tortas con taquitos con agua con leche con pan con lo que tenían a la mano para ayudar a toda esa gente que estaba sacando los cuerpos algunos con vida otros no de todos los derrumbes. Se habían unido los pobres con los ricos los profesionistas con los ignorantes en un esfuerzo conjunto para rescatar cadáveres y heridos. Había un centro que no me preguntes en qué calle porque yo sé que era en la colonia del Valle donde nos daban bolsas con tortas agua este cobijas y entonces íbamos en camiones y yo llevaba también mi coche y ahí íbamos repartiendo y les dábamos de comer y todo. Mi mamá tenía un restaurancito al lado de mi casa de comidas corridas y se juntaba mi casa con ese restaurante tenía por ahí una conexión y yo no traía la llave de mi casa me meto por ahí y me encuentro con gente de la Cruz Roja con un chorro de gente que pues yo no conocía como aquel lugar tenía cocina grande sirvió para que la Cruz Roja llevara leche mamilas comida y pues órale y a embarrar. Me acuerdo de Anofelia Murguía perfectamente porque ella también iba en la película y de regreso nos hablábamos por teléfono y ella apuradísima y decía no, no, no es que ahorita no te puedo contestar estoy hirviendo agua para darles a los damnificados hay que ir a darles mantas a la gente ahí nació una dedicación casi profesional de rescatistas de temblores yo les puse el nombre de Topos porque andaban con las uñas rascando y dije ustedes son Topos cuando entrevisté a uno y ellos adoptaron el nombre y se pusieron Topos desde entonces radioaficionado sigo siendo todavía entonces en el radio es una colaboración enorme todo lo que se podía desde tener comunicación con los Topos que estaban intentando sacar gente hasta tratar de contactar familias había familias de fuera que por medio del radio nos pedían informes fue increíble el apoyo que se dio hasta en los hospitales cuando las personas que teníamos en este caso algún enfermo como mi hermano llegaban con el alimento nos daban no sabes desayuno comida cena esa gente que apoyó que hizo que estuvo que es la anónima vaya de parte de toda mi familia un gran reconocimiento por el apoyo que nos dieron a todos nosotros y el que sacó a mi papá y el que sacó a mi hermano sobre todo muchas gracias y una noche creo que fue la misma del 19 de septiembre una de las impresiones religiosas más impactantes que te puedes imaginar volvió a temblar y todos nos encantó y se escuchó un padre nuestro en un tono sordo y en una cadencia espectral y en ese momento se escuchaban gritos de gente que decía auxilio apenas comenzábamos a vislumbrar las gigantescas proporciones de la tragedia que acababa de azotarnos el fatídico 19 de septiembre cuando un día después el viernes 20 a las 19.38 horas se registró una réplica sísmica de 6.5 grados en la escala de Richter tanto la intensidad como la duración de este fue mucho menor pero el pánico que causó entre una población asustada lastimada y disminuida fue mucho mayor yo me acuerdo esta cantidad de gente que salió del aeropuerto corriendo porque volvió a temblar la manada de gente y los policías todo el mundo tranquilo tranquilo ¿sabes? cuando entra el pánico todos estábamos ya ahí temblando y pidiéndole a Dios que no fuera a pasar lo mismo del día anterior como estaba yo en la acera de mi casa vi como la tierra se ondulaba y es realmente una sensación muy extraña el ver que lo que tú crees que está de alguna forma fija como es una calle de pronto se empiece a ondular como si fuera agua del mar y de pronto un estruendo y de pronto otra vez la quietud mucho se ha dicho acerca de que las cifras del temblor del 85 nunca fueron exactas pero aún así las oficiales arrojaron un saldo desolador más de 10 mil muertos 5 mil 500 desaparecidos 7 mil heridos 6 mil edificios dañados 137 escuelas afectadas 11 hospitales cancelados y 97 cines y teatros resentidos los más famosos de ellos los televiteatros inaugurados casi dos años antes se derrumbaron en su parte posterior una explosión terminó de destruir sus dos escenarios en donde apenas un día antes se habían celebrado los 55 años de la fundación de la XW y el siguiente domingo se tenía planeada la develación de la placa de la obra de teatro José el Soñador recuerdo que un amigo se la pasó toda la mañana diciéndome se cayeron los televiteatros y yo le dije no es cierto no es pesado llegó mi mamá por nosotros y lo primero que dijo fue Dolores se cayeron los televiteatros ¿qué? me llamo a Silvia Pinal y me dice Gustavo no tenemos ya teatro se ha caído por completo me acuerdo que había una pared en que se veía unas rejas y ropa ropa de la producción que debe haber sido de José el Soñador quizá Mame fue de Silvia me acuerdo perfecto de la anécdota de Silvia Pinal que corrió y a sacar lo que pudiera de su producción en los televiteatros que se cayeron a zapatos algún vestido tú sabes lo que es que se te caiga tu mundo buscando removiendo escombros sacando una bota aquí una silla rota una fotografía en fin lo que se pudiera salvar porque Silvia me dijo a ver si algo puede ser utilizado otra vez la señora Julissa esa tarde lo único que había rescatado era una silla la silla del faraón porque cuentan no sé pero cuentan que ella se metió a ver qué podía sacar del teatro qué podía rescatar yo me enteré de que los telones se quemaron estos telones que eran maravillosos bordados divinos que la señora Rita Maceo que en paz descanse había hecho todo se quemó todo se quedó ahí en días posteriores los periódicos circulaban con leyendas que rezaban compañía operadora de teatros suspenderá funciones de cine para verificar el buen estado físico de sus salas y así poder garantizar la seguridad del público en general y sus empleados Martín Guevara corrió la cortina metálica del teatro Jorge Negrete al detectar cuarteaduras los empresarios de Cabaret suspendieron labores el show no podía continuar muchos cines se cuartearon muchas salas de cinematográficas se cuartearon se cuarteó el cine Roble se cuarteó creo que el latino afectó a los para ir a ver las películas y recibí de inmediato la llamada del productor que me dijo maestro Kleiner nuestro teatro está circuncidado por una zona catastrófica como usted comprenderá se suspenden las representaciones yo de inmediato le pregunté puedo ir a rescatar mis pertenencias y él me respondió no maestro no no se puede transitar por esta zona fue fue también muy angustiante porque nosotros vivimos de esto y nos quedamos sin nada sin nada por completo sin nada porque además dime con qué dinero iba a ir la gente al teatro si lo que teníamos era que ayudar a los desvalidos con lo que pudiéramos entonces si tardó en volver a tomar su ritmo el ambiente artístico no, no, no se paró todo lo único que había era televisión en ese momento luego regresamos a la normalidad de las transmisiones se rehabilitaron los noticieros y durante varios días todo el día y toda la noche pero luego fueron entrando las novenas yo estuve fuera del aire un mes y me mandaron a transmitir a otros estudios en la calle de Sevilla donde estaban las instalaciones de Protele y cuando regresamos de nueva cuenta a Chapultepec a seguir haciendo las transmisiones era difícil trabajar porque pasaba una bicicleta y se simbraban los estudios claro que hicieron un trabajo de ingeniería muy importante para mantener en buen estado las instalaciones la estructura pero era muy difícil nosotros estábamos a tres semanas de debutar y nuestro debut iba a ser siempre en domingo que en ese entonces se grababa en los estudios de Chapultepec obviamente esto se cayó entonces se cambió todo a los estudios de San Ángel yo me acuerdo perfecto que cuando salimos a cantar además de los nervios normales por empezar una carrera estábamos muy chavitas eran muchos nervios el ambiente que se vivía de verdad más allá de la tristeza al regresar más allá de las fronteras de nuestro país más mexicanos sufrían la tragedia mientras tanto en Sevilla España se realizaba el festival OTI Internacional donde México estaba representado por Eugenia León con el tema El Fandango Aquí acompañada por supuesto por Raúl Velasco quien regresó inmediatamente a México mientras la cantante se quedó para el 21 de septiembre cosechar un triunfo tan merecido como esperanzador para nuestro país Estaban dos días para la final y nos dicen que se acabó México que obviamente todas las comunicaciones estaban interrumpidas la información era terrible era catastrófica Nos enteramos por la televisión canadiense que estaba lo que estaba pasando en México y en la televisión canadiense estaba un familiar de Eugenia lo sacaron ahí entre los escombros entonces era era algo terrible que se quede Eugenia y que se quede Cañedo para que el festival siga adelante pero que Raúl se venga inmediatamente porque tenemos que levantarle la moral al pueblo y él tiene que venir para transmitir aquí en México a las víctimas a los dolientes era una labor titánica entonces yo me fui para allá y yo realmente pues deprimidísima queriéndome ir y el señor Cañedo me dice ven acá quiero hablar contigo y me siente y me dice tú no te puedes ir porque tu labor y tu misión es cantarle a los mexicanos que tanto lo necesitan ahora y cuando me dijeron que había ganado me derrumbé peor lloré peor peor me sentía porque había gusto si había una satisfacción muy legítima porque sabíamos que nuestra canción era la mejor pero también necesitábamos poetizarlo todo así en medio del dolor la comunidad artística poco a poco fue retomando sus actividades primero en plan propiamente a beneficio y luego de forma normal finalmente el espectáculo debía continuar el pueblo es cuando más necesita cuando hay desgracias de esta magnitud tener a donde ir a olvidarse un momento un par de horas de lo que lo agobia la gente después de muchísimo tiempo te decía en la calle gracias porque yo estaba en el hospital o yo estaba en un momento difícil de mi vida y en el hospital te vi y el simple hecho de verlas cantar porque tú tú tendrías que poner la cara aquí no pasa nada ánimo ánimo desgraciadamente perdió muchos familiares en Tlatelolco y se 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 propuso sacar fondos de alguna manera para poder ayudar a tantísimas familias y gente que se habían quedado sin nada esto ya fue en el 86 principios de 86 quiero hacer un evento que se va a llamar por México o algo así en un inicio en el nombre Plácido por México o una cosa así este para para recaudar fondos para para las familias damnificadas y tal el show era a las 8 de la noche y entonces de repente yo me acuerdo que estaba el floor manager cerquitita de mí porque estábamos paraditas las 3 mira como estoy es que si me vieras que estoy chinita chinita voy a llorar seguro este y de repente están todos así con sus audífonos listos no sé qué y entonces dice el floor manager bueno ya todo mundo está en sus puestos están listos todos están listos ok yes vamos a hacerlo por México oye puro gringo una cosa preciosa en noviembre pues hubo reunión de compañía y Silvia nos dijo que ya estaba empezando la reconstrucción de toda la producción y que estrenábamos en poco tiempo en el teatro Manolo Fabria y así fue y me envolvió a tener el éxito de siempre pero yo creo que de una u otra forma la misma gente te estaba pidiendo ese tipo de espectáculos porque a final de cuentas pues la vida sigue nuestra misión era esa era entretener era divertir dar funciones gratis ir a los distintos barrios de la ciudad animar a la gente que nos vieran en persona y en fin darles ánimo y claro con nuestro trabajo también se lograba eso pero días antes del terremoto del 19 de septiembre del 85 México celebraba el hecho de ser la sede del que sería el próximo mundial de fútbol de 1986 pero luego de tan devastadora tragedia ya no estábamos tan seguros de ser un buen anfitrión había imposibilidad para circular por el centro de la capital cientos de fugas de gas edificios derrumbados miles de damnificados pérdidas económicas por más de 50 mil millones de pesos y sobre todo 17 millones de habitantes tremendamente sensibles e irritados y mientras los estadios de fútbol estaban a la espera de dar cobijo a la algarabía y la fiesta había otros recintos deportivos aún llenos de dolor y desesperanza a mí lo que más me impresionó fue ver el parque de béisbol en Cuauhtémoc y Viaducto que ahora ya es un centro comercial convertido en morgue miles de cuerpos hay las bolsas eso fue espantoso y ahí el olor sí entramos a ese estadio había te gusta que habría unos mil personas mil cadáveres ¿y qué se siente enfrentarse a la morgue de esa manera? Estaban todos envueltos en sacos con cierres y tenían cal al lado para evitar que los gusanos aparecieran muy rápido porque era pasto lo que había ahí pues ahí estaban esperando a que fueran reconocidos Ante situaciones como esta la ciudadanía comenzó a manifestar un profundo reclamo a las autoridades por su lenta respuesta a los hechos e ineficaz apoyo Lo que hubo fue una gran solidaridad espontánea por encima al margen y antes de que actuara el gobierno en todas sus ramas de la intervención en los desastres el pueblo se adelantó y puso un ejemplo y eso impactó Yo que recuerdo yo no veía policías yo no veía de repente ejército sino la misma sociedad civil se organizaba y ya después cuando transcurrió la noche pasaban coches o algo camionetas que se autonombraban brigadas se improvisaban y yo lo que vi fue que el pueblo fue el que apoyó en ese aspecto Había casos de habitantes de edificios de departamentos que les querían cobrar inclusive por levantar la basura el señor licenciado de la madrid que era presidente entonces no hay una foto de miguel de la madrid levantando una piedra una piedra hay fotos del señor presidente circulando por la alameda con sus tafi con salinas atrás en las fotos del momento el gobierno se escondió durante el 85 Miguel de la madrid se fue a meter a los pinos mandó como su representante al regente de la ciudad que era Ramón Aguirre a tratar de dar explicaciones burocráticas nos dimos cuenta como sociedad que el gobierno no estaba preparado para un evento de esa naturaleza ¿qué fue lo que ganamos los mexicanos? que nos unimos ganamos los mexicanos que que si es bueno darnos la mano sacamos de beneficio muchísimas cosas Mónica lamentablemente tiene que pasar esto para que te des cuenta de otras cosas muy importantes que tenemos al volver en México estaríamos preparados para superar otro terremoto como el del 85 el edificio de la policía que está acá afuera lo forraron de columnas de acero es decir las huellas del temblor están por toda la ciudad por lo menos por la parte de la ciudad por la que yo paso hoy a 20 años del terremoto del 85 la sociedad mexicana quizá puede haber superado el dolor de las pérdidas pero hay una pregunta que sigue en el aire ¿México se encuentra preparado para que la pesadilla no se repita? yo todas las noches me duermo con eso en la casa de ella yo ya sabía donde me iba a esconder a quien iba a agarrar primero a quien así y a la fecha yo sigo pensando lo mismo en el colegio de mis hijas todos los días se hace un simulacro entonces se toca una alarma y ya saben las niñas qué hacer para dónde correr a dónde dirigirse etcétera etcétera yo creo que sí aprendimos también lo he visto en muchas instituciones nos cae muy gordo en el mismo Azteca yo nos hemos visto refunfuñar cuando hacen el operativo de seguridad y salimos todos pero todos sabemos por dónde salir y qué hacer sufrí mucho sufrí mucho por la gente por mi México amado verlo como si hubiera sido bombardeado y sufrí más porque prometieron restaurar rápido y no lo hicieron o sea las promesas como de costumbre se quedaron en el aire a mí me llama mucho la atención como el día de hoy hay muchos edificios que en aquella época estaban catalogados para que se derrumbaran y siguen en pie yo no sé dónde están las autoridades en ese momento ni sé dónde tienen el corazón la cabeza y la ética los dueños de esos edificios hay muchos tanto en la colonia Roma como en el centro de la ciudad que siguen en pie y no se vale paso por la calle por donde voy a trabajar y digo este se quedó así averiado en el temblor mire este le pusieron un arnés el edificio de la policía que está acá afuera lo forraron de columnas de acero es decir las huellas del temblor están por toda la ciudad por lo menos por la parte de la ciudad por la que yo paso el problema que me preocupa es que el subsuelo ha tenido una sobreexplotación de los mantos acuíferos es el lado flaco el día de mañana ante un sismo que se nos presentará obviamente yo quisiera que hubiera una plaquita afuera de cada edificio revisado que dijera este edificio está libre de corrupción ¿por qué? porque tiene las varillas que dice que tiene porque tiene el cemento y su calidad que se supone debe de tener porque tiene las características de un edificio que no se va a caer la historia nunca se repite tal como fue pero de la historia debemos sacar enseñanzas y no olvidarla para no cometer los mismos errores yo creo que de un temblor así nadie está vacunado este 19 de septiembre a 20 años del terremoto de 1985 los recuerdos serán revividos es probable que el dolor y el miedo se cuelen angustiosamente en nuestros corazones pero también la memoria y el orgullo de ser un país que roto y derrumbado logró ponerse nuevamente de pie gracias a su gente hoy en medio de la inseguridad y la crisis es el mejor momento de recordar que México está y ha estado siempre en las manos de todos y cada uno de sus habitantes yo soy Mónica Garza les agradezco mucho habernos acompañado los espero la próxima semana con más historias en Garzadas muy buenas noches chau Gracias por ver el video.